Señor, me llamo a la flor, me llamo a la flor, me llamo a mi hermosa, me llamo a mi hermosa. Que tu nombre es la fe, que el Padre es. Y el Espíritu te alabará, que el Espíritu te alabará. Y el Espíritu te alabará, que el Espíritu te alabará. Y el Espíritu te alabará, que el Espíritu te alabará. Y 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 el Espíritu te alabará. Dios es fiel. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. 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 Espíritu. Aleluya. 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 Sobre tu vida, salen de amor Señor, Señor Dios es mío Señor, sana, sana Sal a cada cuerpo en esta hora. Sal a cada cuerpo en esta hora declaramos que me importa cómo señalme la verdad. En el nombre de Jesús, mi modo de nombre es la de la hermana de los cuerpos. ¡Sigo Santo! Aleluya, Aleluya, Dios es mi Dios. 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 Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Aleluya, Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. 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 Gracias Señor, recibe toda la gloria y toda la honra Señor en este maravilloso día que tú nos has concedido, gracias Jesús, busque por lo menos a cinco hermanos, siempre digo que sea más lindo que usted, pero hoy todos están tan bellos, que todos son hermosos y saluden hermanos, saluden.